Música Aquí también los de alabanza, vamos a orar unos por otros Aprovechen, oren, oren unos por otros Ora por Dani, San Andrés Se cita, ora por Oscar, por Josué Vamos a orar, oren, los que están llegando Estamos orando unos por otros, vamos a orar Toma a alguien y ora por esa persona Amamos tu presencia a Dios 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 Osquitar, ora por algún hermano, estamos orando unos por otros Correremos hacia ti Oh Señor El cielo hoy está aquí Sí Señor, hoy deseamos de ti Correremos hacia ti Te deseamos El cielo hoy está aquí Oh presencia de Dios Correremos hacia ti No te pierdas la oportunidad de bendecir a alguien más Ora por alguien Sal del lugar de donde estás Sal del lugar de donde estás y ve y ora por otra persona Ora por alguien Ora por alguien que no sea Por lo general de tu familia Por lo general de tu familia Ora por alguien más Oh si Señor Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Señor Señor tu palabra dice que oremos unos por otros Señor Que si alguno tiene necesidad Que busque un hermano y oren unos por otros Hoy estamos orando Señor Hoy deseamos que mi hermano reciba la bendición que proviene de ti Señor Hoy deseamos que tú te muevas acá papá Y hoy pedimos Señor que escuches estas oraciones amado Dios Escucha nuestras oraciones Señor Presencia de Dios Muévete sobre nosotros Muévete sobre nosotros Muévete sobre nosotros Preciosa presencia de Dios Gracias porque estás aquí Gracias porque hoy tú nos tomas Gracias porque quieres hacer una obra con nosotros Correremos hacia ti Oh Señor El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti Correremos El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia a Dios Díselo muy suave al Señor Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Sí Señor Sí Señor Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Y vamos a orar por esta nuestra iglesia Vamos a orar por esta nuestra iglesia Amamos tu presencia a Dios Hemos venido como hermanos a reunirnos Pero con un solo propósito Y es buscar la presencia y la voluntad de nuestro Padre Así que que tal si cierras tus ojos y sigues intercediendo Y dile papá muévete en nuestra iglesia Te pedimos por esta iglesia Señor Te pedimos porque tú hagas tu voluntad aquí Señor Que tú te muevas Padre Que tú Señor sigas haciendo obra en medio de la fundación Señor Que te sigas moviendo en nuestra fundación Señor Papá por las necesidades de nuestra congregación Por los deseos y los sueños que tenemos como iglesia Por las familias Por campamentos Señor Porque queremos ver allá a toda la iglesia Señor En el campamento Porque queremos buscar tu rostro Porque queremos ver como se levanta un colegio Porque queremos ver como todo el barrio de San Fernando Es impactado por esta iglesia Que es un faro de luz Señor Intercede ahí donde estás Intercede por esta iglesia Señor te necesitamos Siempre te necesitaremos No seríamos nada sin ti Que se diría de nosotros Si no te buscáramos todos los días Señor Clámale por la presencia hoy Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti Amamos tu presencia 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 No hay nada más precioso Señor No hay nada más precioso Señor Amamos tu presencia Amamos tu presencia en donde encontré hermanos Un Dios en donde necesito Un Dios que no hay nada más precioso Un Dios que no hay nada más precioso Gracias Señor Un Dios que es mi pastor Un Dios que quiere que me comporte como oveja Que me deje guiar Que deje que sus palabras Lleguen a mi corazón Y guíen mi vida Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Que bueno es estar acá papá Que bueno es estar acá No hay mejor lugar Señores donde pueda estar el día de hoy Este es el mejor lugar Porque hoy te voy a encontrar Porque hoy voy a encontrar tu ministración Porque hoy me quieres hablar De corazón a corazón De espíritu a espíritu papá Gracias, gracias Señor Gracias porque eres Mi Jehová Mi Dios, mi guerrero Aleluya Señor Gracias Hermanos Bienvenidos A esta su casa Que hermoso es estar acá Que hermoso es estar acá Saben que bonito es ver sus rostros Gracias Me alegran la vida Me alegra la vida Cada vez que los puedo ver Son mis hermanos Son mis amigos Son mi familia Y eso no lo va a cambiar Y eso no lo va a cambiar nadie Gracias Gracias a Dios Porque ustedes están acá Saben Me encanta saber que tengo El Dios más increíble Que hay sobre todo el universo El único Dios verdadero Y en éxodo hay una palabra En éxodo 15 que dice Cantaré al Señor Porque ha triunfado gloriosamente Arrojó al mar Al caballo y al jinete El Señor es mi fuerza Y mi canción Él me ha dado la victoria Él es mi Dios Y lo alabaré Es el Dios de mi Padre Y lo exaltaré Él es Señor Es un guerrero Shabé es su nombre Arrojó al mar A los carros Y a los ejércitos del faraón Los mejores oficiales del faraón Se ahogaron en el mar Y ahí sigue cantando Y sigue Es un cántico Que hizo el pueblo de Israel Cuando pudieron ver A nuestro Jehová El guerrero A mi Señor el guerrero Yo no sé que peleas Estés teniendo en este momento En tu vida Pero sabes una cosa Tienes un Dios guerrero Y ese Dios guerrero Va a pelear La buena batalla Por ti Y por mí Él está peleando La batalla por nosotros ¿Saben una cosa? Todas las batallas Que me muestra la palabra Que Jehová peleó Tienen algo en común Y es que en todas Salieron Victoriosos Yo sé que aquí Somos más que victoriosos Porque tenemos A un Jehová Guerrero Jehová es Mi guerrero Así que dile Tú eres Mi guerrero Tú eres Mi guerrero Tú eres Mi guerrero Y vamos a cantarle Al Señor Y diciéndole Él es mi guerrero Él es mi guerrero Cuéntame unión Oh Señor Vaya maravilla ¿Quién como tú Dios? Dándole poder A su pueblo Gracias a Él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Una vez más Una vez más Cuéntame un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a Él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos ¿Cuánto tenemos un Dios guerrero acá? ¡Uhú! Cuéntanos un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a Él Conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otra vez gritando ¡A mi vamos! A su Dios Fue cantando Otra vez gritando ¡A mi vamos! ¡A su Dios! Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero ¡A mi vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Señor! ¡Gracias! 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 Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos ¡Ven! ¿Cuántos tenemos tu Dios invencible? Eres Señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres Señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado ¡Oh sí Señor! ¡Eres nuestro vencedor! ¡Eres nuestro Rey! ¡Nadie como tú! ¡Dios guerrero! Eres Señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres el Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres Señor vencedor, el invencible Eres campeón, ganador en batalla Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado 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 Señor aquí estamos hoy Señor aquí estamos hoy Somos tu pueblo Dios Somos tu pueblo Señor Que sé que me proteges porque estoy de tu lado Que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Que nunca jamás me dejarás desamparado Quiero que mantengas esa actitud Y que tal si hoy le dices al Señor Hoy yo levanto mis manos Y levanto mis manos El símbolo Señor de que me entrego totalmente a ti papá De la forma en la cual Señor me descubro delante de ti Señor extiendo mis manos Porque hoy quiero ser como hijo Y quiero Señor que tú las estires también y me levantes Y aunque no tenga fuerzas Y aunque sienta que mi mundo se derrumba Que tal vez las cosas no marchan como yo quiero No importa Yo sé que hoy recibo de parte de ti Lo mejor de lo mejor Eres mi Dios y no te has olvidado de mí Hoy yo levanto mis manos Señor Hoy quiero recibir tu paz Hoy quiero recibir tu fuego Tu unción, tu bendición Señor Hoy quiero recibir de ti papá Te necesito mi amor Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Porque cuando yo levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo eso es posible Todo eso es posible Todo eso es posible Que a veces Pero tú dices que eres mi fuerza Pero tú dices que eres mi fuerza Eres mi fuerza Señor Tú me sostienes En medio de la debilidad En medio de la debilidad Porque lo más fuerte mío Es lo más débil de ti Por eso necesito recurrir a mi Dios Señor hoy yo me olvido de todo lo demás Hoy me olvido de todo lo demás Solo eres tú y yo Señor Solo importa este momento Este tiempo Señor En el que te puedo hablar Con tranquilidad Y decirte Mírame Señor Estos son mis problemas Estos son mis dificultades Así me siento Señor Señor esto me duele Señor esto está pasando conmigo Señor mira a mis hijos Señor mira a mi esposo Señor mira a mi esposa Señor hoy levantamos Con nuestras manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Me descargas del mar Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto Cuando levanto mis manos ¿Quién puede subir al contra del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar sano? ¿Quién puede estar en su lugar? ¿Quién puede estar en su lugar sano? ¿Quién puede estar en su lugar sano? ¿Quién puede estar en su lugar sano? Señor limpia hoy todo nuestro ser Porque hoy venimos aquí A levantar manos Limpias Y tenemos un corazón dispuesto Señor Para decirte que aquí Levantamos nuestras manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Espíritu Santo de Dios Gracias porque estás en este lugar Y dice tu palabra Espíritu Dice tu palabra amado Dios Ustedes Dice así les digo Sigan pidiendo y recibirán lo que piden Sigan buscando Y encontrarán Sigan llamando Y se les abrirá la puerta Pues todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Ya todo el que llama Se le abrirá la puerta Ustedes los que son padres Si sus hijos les piden un pescado Les dan una serpiente en su lugar O si les piden un huevo Les dan un escorpión Claro que no Así que si ustedes Saben dar buenos regalos a sus hijos Cuanto más su Padre Celestial Dará al Espíritu Santo A quien se lo piden A quien se lo piden Que tal si le decimos al precioso Espíritu de Dios Que venga a este lugar Y le decimos a nuestro Padre Señor envía Envía a ese Espíritu Lo deseamos Ven Espíritu Ven Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Toma este lugar Toma este lugar Llénanos con tu fuego Llénanos con tu poder Quebrántanos hoy Transformanos Te necesitamos Te necesitamos Con un corazón sediento Con un corazón sediento Que espera de beber de ti Cuando tu gloria Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Envuelvemos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llenas de lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Desesperado por ti Amamos por ti Espíritu Santo Con un corazón sedento Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Por tu poder Queremos de ti, llenamos de ti Espíritu Santo, envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Llena este lugar Ven Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, ven Llena este lugar Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven El Espíritu Santo se mueve en este lugar, se mueve en este lugar con poder y autoridad. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu, ven, ven, llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven. Gracias porque tu poder se manifiesta en nuestra vida, Señor. Ven, llena este lugar. Gracias, Espíritu, gracias. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Ven, queremos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Y le decía al pastor, pastor, este es un momento perfecto para orar, para orar por quien esté enfermo, para orar por quien esté necesitado. Así que si alguno está enfermo, dice la palabra de Dios, que venga, ¿cierto? Que los ancianos, los pastores, moren para que cosas sucedan, para que el poder de Dios se muestre. Así que si alguno está enfermo, venga este lugar, venga este lugar. Que soy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera de beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar, resucitan los muertos, se sanan enfermos, por tu poder. Ven, queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvanos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, 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 llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven, 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 llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. que tu verdad está escrita en tus corazones en este momento Señor agarramos todo el Espíritu de libertad y dejamos fuego en tu nombre de Jesús y dejamos salida en los cuantos Señor y dejamos que tu verdad que tu vuela Señor creando todo hacer todo el fuego en el nombre de Jesús y dejamos que tu verdad ven, ven, ven llena este lugar y hoy lo declaramos en el nombre de Jesús declaramos Señor que no podía ver ven, ven, ven Espíritu Santo ven, ven ven, ven Espíritu Santo ven, ven ven llena este lugar y ven ven, ven ven, ven ven, ven Espíritu Santo ven, ven ven, ven llena este lugar ven, ven ven, ven ven, ven ven, ven llena este lugar cuando tu gloria cuando tu gloria desciende a un lugar toda la tierra toda la tierra toda la tierra toda la tierra tiene que adorar resucitan se sanan se sanan enfermos por tu poder queremos de ti llenanos de ti Espíritu Santo envuelvemos en ti derrama tu gloria esperamos por ti ven, ven ven, ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven 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 llena este lugar ven 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 en el nombre en el nombre poderoso de Jesús yo quiero darte gracias tu estás en este lugar tu estás en este lugar llena cada espacio de mi corazón llena cada espacio de mi vida llena cada espacio de mi Señor toda pereza espiritual en este momento y 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 con un corazón sin y y y y y estoy aquí desesperado por ti Con un corazón sediento Que he esperado beber de ti Estoy aquí, soy aquí Ayer estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que he esperado beber de ti Hoy vamos a iniciar para pedirte Que traigas una unción nueva a nuestras vidas, Señor Una unción de gozo especial, Señor En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, Señor Ven, ven Lleno este lugar Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Padre Que precioso tiene mi corazón Pero no queremos retirarnos, Señor Sin antes decir Sin antes decir que no hay ningún lugar Más grande, más alto, más precioso Que estar a tus pies, Señor Y hemos clamado por tu Espíritu Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí para decirte Que nos humillamos delante de ti, Señor Que no hay lugar más alto Que estar, Señor Delante de ti Y postrar nuestras rodillas al piso, Señor Y de la forma más humilde decirte Aquí estoy, Dios Heme aquí, Señor Te necesito Padre, te necesito No hay lugar más alto No hay lugar más alto Que estar, Señor A tus pies Quiero, Señor Asumir Esa actitud Que estuvo esta mujer Y lavar tus pies, Señor Y tomar tus pies Y aferrarme Y decirte Te amo, Padre Gracias Gracias Porque estás ahí, mi Dios Oh, gracias, Rey A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré Y aquí Postrado a tus pies Solo aquí Señor Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo A los pies de Cristo A los pies de Cristo Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Sí Señor Sí Señor No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Más grande Que estar a tus pies Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré mostrado ante ti, Señor, mostrado a tus pies. Pero no te abandonaré, Dios, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso es estar delante de ti en tu presencia. Qué lindo es poder desnudarnos delante de ti, Señor. Qué grato es saber que escuchas mi clamor. Qué bueno es escucharte. Qué bonito es encontrar seguridad a los pies de mi Dios. Qué hermoso, porque no hay mejor lugar que estar ahí, al lado de mi Dios, al lado de mi Rey, de mi Salvador. Y tener total confianza de que todo marchará bien, porque Tú estás conmigo, Señor. Gracias. Y aquí permaneceré mostrado ante ti, Señor, mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré mostrado ante ti, Señor, mostrado a tus pies. Estar siempre postrado a tus pies, Dios, rendido, Señor, dependiendo, esperando, aguardando la respuesta de mi Dios. Gracias, Señor. Y con esta misma actitud, Señor, hoy entregamos nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Hoy te damos a ti, papá. Sabemos que no es porque Tú lo necesites. Tú no necesitas que te demos nada, pero cuánto te agrada cuando nuestro corazón tiene esa disposición de dar y de entregar. Dios, ya que estamos diciendo, te entregamos la vida, Señor, y también te damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, porque honramos lo que Tú has sido para nosotros, nuestro proveedor, Dios. Gracias. Amén. 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 Señor amado, le damos todo el honor y toda la gloria de ti, en Cristo Jesús Amén Gracias Señor Te lo amamos Te lo adoramos Señor Nos rendimos del ángel a ti Dios Te lo entregamos solo Te lo entregamos todo a ti Oh gran Señor Gracias Amén Invito a mi pastor Para compartir la palabra y con esa misma actitud Con el corazón rendido vamos a decirle Háblame al corazón Señor Háblame al corazón Espíritu Santo Háblame al Espíritu Porque necesito de ti Háblame al Espíritu Santo 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 Háblame al Espíritu Santo